Hola que tal amigos de Chiapas Espacio Joven, una vez más estamos aquí en una emisión en Plaza Galerías, ya saben que nos encanta estar por acá porque somos muy bien recibidos y siempre hay mucha emoción, bueno pues obviamente muchísimas gracias por este espacio a Plaza Galerías y estamos aquí para una emisión más con un personaje que para mí es un, soy su fan, definitivamente voy a quitar el sombrero, más al rato van a entender por qué pero bueno no me queda más que presentar, aquí tenemos hoy el día a José Raúl Rodríguez, José Raúl por favor, hazles el honor de saludar a los chicos de Espacio Joven que te estamos conociendo el día de hoy por favor Hola que tal, muchas gracias por la invitación, agradezco este espacio que me están proporcionando, muchas gracias Bueno, pues chicos miren yo les comento qué pasa con Raúl y por qué está el día de hoy aquí sentado Este, hace muchos años él pone una empresa y yo quiero que él me platique sobre eso Haz de cuenta Raúl, yo quiero que los chicos que hoy nos estén escuchando o estén viendo este programa sepan qué es ser un empresario, es la palabra del momento, no suena así como que bien padre, bien boom, ¿no? Yo soy un emprendedor, soy un empresario, pero ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo le hace a un chico? ¿Cuántos años tenías cuando pusiste tu empresa? Bueno, cuando inicié con esta aventura, porque la llamo aventura, porque así se empieza, ¿no? O sea, no eras emprendedora, es aventurero Era aventurero, ¿no? Qué padre Empecé a los 19 años, ¿no? Y todo nace con una idea, ¿no? Entonces, empieza con esta idea de emprender algún negocio Y empezamos con la idea de vender computadoras, ¿no? Porque nos apasionaba la idea Órale, va Entonces, ahí surge esta idea de emprender De ser emprendedor Bueno, y luego, o sea, ya me empieza como que dar el panorama Si yo el día de hoy se me ocurre que quiero poner una aventura empresarial, ¿no? Raúl, ¿cómo es esto? O sea, tú empiezas, obviamente, a generarse una idea en la cabecita Yo estoy segura que de muchos chicos y chicas que nos están escuchando Y luego, ¿qué tienen que hacer para poder hacer esa idea de realidad? ¿Cómo es? Cuéntanos de tu experiencia, precisamente ¿Cómo es que tú paso a paso la fuiste convirtiendo en una realidad? No, valgasme la redundancia ¿Cómo es que la fuiste consolidando, incluso? ¿Cómo le hace un chavo que tiene una idea para echarla a andar? Bueno, como tú bien lo dices De la idea tienes que cristalizar esa idea Y el chiste es cómo cristalizas esa idea Entonces, tienes que tener primeramente un objetivo bien claro ¿Qué es lo que buscas de ese negocio? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ya que tienes bien tus objetivos claros Tienes que visualizarte ¿Qué esperas con esa empresa? Si tú no tienes un objetivo claro, no vas a tener ningún rumbo Es como que tú estuvieras en un barco sin rumbo Entonces, es como, te tienes que convertir el capitán del barco Para darle un rumbo fijo y tú sepas a dónde quieres llegar Ya entiendo Ese es el primer paso Es tener objetivos claros Y visualizarte Y trabajar muy duro No desanimarte también Oye, sí, qué bárbaro Hay tantas buenas ideas que mueren en el camino Porque pues entra como que la parte del desánimo A mí me llama la atención A veces los chavos quieren saber también Las cuestiones como que de trámites ¿Qué se hace para poder poner una empresa? O sea, yo nada más agarro, busco mi local y lo pongo ¿O qué hago? A ver, cuéntanos Cuéntanos porque yo estoy segura que allá afuera Y quiero comentar esto Porque me lo han comentado en algunos momentos O sea, es como que bien difícil las escuelas Ojo, no estoy criticando el modelo educativo Solamente estoy haciendo el comentario Que en las escuelas no nos enseñan a veces a ser como que independientes Sino más bien nos enseñan a ser dependientes Y eso para algunas personas estará bien Pero siempre habrá algunas que quieran Digamos que hacer algo distinto Entonces, en ese hacer algo distinto Muchas veces no existe la orientación No existe como que a quién preguntar A veces papá y mamá no tienen esa como que idea De qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar que tenemos el día de hoy aquí Para preguntarte, o sea, tal cual, ¿qué es lo que se hace? O sea, aparte que tengo mi idea Tengo esto, ¿qué tengo? ¿O dónde puedo yo recurrir por orientación? ¿Me paro en alguna dependencia? ¿O qué onda? ¿Qué hago? Bueno, pues actualmente hay muchos foros donde tú puedes asistir Por ejemplo, puedes pedir asesorías en la Secretaría de Economía Ahí hay un módulo de emprendedores No sé Se puede uno acercar a alguna dependencia Y también uno puede ser autodidacta Ahorita los medios de comunicación O sea, tú te metes en Google y buscas cómo crear una empresa Entonces, ahí te dan una serie de pasos, ¿no? Ya entiendo Pero antes de abrir una empresa tienes que analizar Tienes que analizar sus fortalezas, tus debilidades Tu entorno, a quién vas a estar dirigido Tienes que hacer como un plan de negocios, ¿no? Órale, qué padre Porque el problema de muchos emprendedores que no hacen este plan de negocios Se aventuran y a los seis meses cierran ¿Por qué? Porque no midieron cuánto iban a invertir Órale, va Necesitas saber cuánto tienes que vender No, o sea, sí lleva su gracia, ¿no? Obviamente Bueno, Raúl Y cuéntanos ahora un poco de tu empresa ¿Cómo es que la has ido llevando a lo largo de estos? ¿Cuántos? ¿Diez años me estabas comentando que ya te atienes? Sí, sí, sí Ya tenemos más de diez años ¿Qué tip le das a los empresarios? O sea, ¿tiene uno que afiliar a algún grupo? ¿Tiene uno que trabajar, o sea, solo? ¿Cómo le podrías tú, digamos, que sugerir ahora sí no a las personas Que en base a tu experiencia puedas aportarles? Sí, claro, pues uno tiene que trabajar en equipo Ya cuando estás bien constituido te puedes afiliar a alguna cámara Actualmente existen muchas cámaras de gremios empresariales En donde tú te puedes acercar a Ahí está la Canaco, la Coparmex, Canasintra Hay varios clubes Entonces, eso te sirve para hacer networking Acercarte con otros empresarios Aprender de sus experiencias Es importante platicar con empresarios que ya tienen mucha trayectoria Porque se aprenden, ¿no? Claro, eso es correcto Ese es un punto Otro punto que yo recomendaría a todos los jóvenes Es de que siempre se estén preparando Siempre estén invirtiendo en conocimiento ¿Qué le llamo invertir en conocimiento? Que pues estén tomando cursos, estén certificándose ¿Tú lo haces? Sí, claro, como mi empresa siempre está invirtiendo en certificaciones Porque queremos ofrecer productos innovadores y servicios innovadores Para darles un servicio de calidad al cliente Bueno, ahora bien, a mí me llama la atención ahorita que dijiste esto Digamos que tal vez no sea un comercial tal cual Pero ¿por qué promocionas tú tu empresa? O sea, ¿qué tiene tu empresa que la hace líder? Digamos, o comparativa No sé cuál sería la palabra Yo desconozco todos los términos empresariales Pero digamos que competitiva en esta parte, ¿no? Porque también eso es un tip al mismo tiempo Tanto es parte de tu experiencia ¿Cómo es parte del aprendizaje? ¿Qué tiene tu empresa? ¿O cómo es que tú la has invertido en esta parte Para que pueda ser como que competitiva? Bueno, pues evolucionamos de empezar a vender computadoras Evolucionamos a dar soluciones Ya no vendemos una caja como tal Una computadora que lo puedes comprar en cualquier tienda comercial Sino que nosotros ya ofrecemos soluciones Soluciones que van más allá de la venta Nada más del equipo, ¿no? Soluciones de facturación electrónica Soluciones de biovigilancia Soluciones de infraestructura tecnológica De servidores De servicios en la nube O sea, le diseñamos una solución específica A cada necesidad del cliente Entonces eso es lo que nos ha distinguido Pues de algunas otras empresas, ¿no? Y esto lo hemos hecho en base a las certificaciones que tenemos Que hemos invertido O sea, a mí me encanta Quiero resaltar eso que a mí me encanta siempre De a media entrevista hago una pausa Y hago como que el resalte de todo lo que estamos aprendiendo ¿No? A mí me parece, corregirme Que como que, o sea, o nunca termina de estudiar uno Nunca termina de aprender O sea, que pongas un negocio No creas que ya está hecho todo Llega el momento en que quieres más, ¿no? Y quieres más tanto en el aspecto de crecimiento Como en el aspecto de aprendizaje Yo creo que eso es como que muy padre Y es como que, a como me está diciendo tu entrevista Es como que el plus que hace crecer a un negocio, ¿no? Bueno, Raúl Esto a mí me encanta Y yo quiero como que aplaudirlo Pero hay algo que también quiero comentar ahorita Y es que yo creo que ese fue lo Ese es el principal motivo por el cual lo trajimos el día de hoy aquí Y es que tú estás llevando a partir de un cierto tiempo Más de un proyecto, ¿no? Me llama la atención que estás combinando Como que la parte empresarial con la parte de ciudadanía Entonces, yo te hemos visto muy activo en redes sociales Te hemos visto muy activo también en cuestiones de activismo Y yo creo que eso es muy padre, ¿no? Quise resaltar primero la parte empresarial Porque también me gustaría comentar ahorita la parte activista Que no tiene a veces A veces se pudiera pensar que no tiene que ver una cosa con la otra Pero pues qué padre que haya alguien que esté fusionando ambas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo también como persona Porque se vale O sea, ¿qué pasa cuando un empresario dice Yo quiero también hacer algo a favor de mi comunidad A favor de la gente No solamente les vendo un producto Sino que también les regreso Con un poquito de trabajo Lo que estoy recibiendo, ¿no? Cuéntanos en qué también estás ahorita apoyando Bueno, pues tenemos muchos temas, ¿no? Hemos estado, como tú dices, muy activo en redes sociales El tema que traigo ahorita es ciudadanía Es construir ciudadanía Me he acercado a varias asociaciones Como empresa, como Compusil Hemos apoyado a diversas asociaciones Pues en algunas aportando recursos En algunas otras poniendo el tiempo, manos Acabamos ahorita de hacer una reforestación en mi colonia Ahí en el fraccionamiento de Monterreal En donde, pues me dio mucho gusto que la ciudadanía haya respondido Llegaron asociaciones civiles Nosotros como empresas donamos las plantitas Llegaron mis hijos a sembrar Ah, qué padre No, no, no Es que yo voy a hacer una pausa Perdón que te interrumpa Ahorita que dijiste Compusil donó plantitas Por favor, allá todas las otras empresas Que a veces cierran las puertas a las asociaciones civiles De verdad, no es por nada Vale la pena invertir Porque también es como que regresar un granito Sea mucho, sea poquito Regresar un poquito de lo que la gente le da Es padre Cuéntanos, o sea, qué se siente Yo me imagino que se siente padre Poder hacer como que una doble función A favor también de tu comunidad O cómo es, a ver, explica Pues se siente muy bien Porque tú ves ese esfuerzo hecho realidad Porque llegas y te cuesta sembrar un arbolito Y que se vea bonita tu ciudad Entonces es algo que te llena de orgullo Porque le das un ejemplo a tus hijos En donde que es como una semillita Es un ejemplo que siembras ahí Órale ¿Y tienen alguna otra actividad ahorita en puerta Que estés trabajando? Sí, actualmente me estoy reuniendo con un grupo de amigos Muy entusiastas En donde tenemos el proyecto de crear un portal ciudadano Este portal ciudadano Es con la finalidad De dar a conocer Las distintas causas sociales que traen cada asociación Es en reconocer el trabajo de las asociaciones que están haciendo En materia de educación ambiental En materia de ciudadanía En materia de equidad de género En materia de arte ETC, ETC Porque hay un chorro de asociaciones Pero me encanta esto Alguna vez estaba yo platicando por ahí con una persona Que casi no hay Como que la fusión A veces las asociaciones Y eso también lo voy a comentar A veces las asociaciones No es que se tengan envidia Es que nomás no se llevan O corrígeme Igual me estoy equivocando Todos estamos trabajando a favor de la comunidad Pero a veces como que nos cuesta un poquito Soltar ese pedacito de comunidad Y decir Oye, yo también puedo echarle la mano A otra asociación civil Y juntarnos y hacer algo como tal No importa que no lleve Como que el nombre de mi asociación Pero igual estamos haciendo algo Pues por la ciudad Válgase la redundancia Claro, hay que quitarle ese paradigma De que no importa quién lo haga Que esté el logo de la asociación Es correcto Sino al final el beneficio es para todos Así debe ser Entonces yo creo que eso Es cuestión de tiempo Es cuestión de madurar Es cuestión de irnos educando Vamos poco a poco a hacer una educación También distinta Y pues qué padre Que por ustedes Esté saliendo esta iniciativa Bueno, a mí también me surge una duda ¿Entre tanta cosa ¿Te queda tiempo para la familia? Mira, está Qué bueno que me preguntes Qué bueno que me preguntes Porque ya me hablaron de mi casa No, pero sí Es difícil Es correcto Es difícil porque tienes que Primero tener tiempo Para el lado empresarial Que te consume tiempo la empresa Y después tienes que Ver el tema social Entonces ya el tiempo Que le dedicas a tu familia Es un poco Pero tiene que haber Un equilibrio ahí Te voy a decir Porque te lo comenté A mí me llamó la atención Que me decías Es que yo me llevé A mis hijitos a sembrar plantas Y ese es Como que lo que yo quiero extraer O sea Ya vieron cómo sí se puede A veces nos quejamos De que no tenemos tiempo Para la familia Pero pues sí se puede Únicamente que saber Como que combinar Más de una actividad Y de ahí De ahí está la respuesta Bueno, Raúl Algo más que quieras comentarnos Algún chisme Alguna plática Por ahí que nos quieras comentar A los chicos De espacio joven No, pues que les deseo Muchas felicidades Están haciendo Un excelente trabajo Estamos empezando Pero vamos bien Y pues ese es el tema ¿No? Ustedes están haciendo Ciudadanía Están construyendo ciudadanía Y pues necesitamos Más jóvenes Como ustedes Emprendedores Que tengan las ganas Jóvenes como ustedes Hacen un cambio Realmente ¿No? Porque muchos Tienen la idea Pero no las cristalizan Y ustedes De la idea Lo cristalizaron Y estos foros Que están haciendo Realmente Aplaudo Y hasta me pongo de pie Porque necesitamos De veras No, no, no Necesitamos Necesitamos Mucha gente Como ustedes Porque ustedes Ustedes y nosotros Vamos a hacer el cambio Es el cambio Que necesita Tuxa Y el cambio Que necesita Chiapas Así es Correcto Por cierto Yo quiero Ahorita que tengo el micrófono Porque luego me lo quitan Quiero enviarle un saludo A nuestro presidente A nuestro presidente Benjamín Gómez Que por ahí Un saludo a él Que siempre está al pendiente Y de verdad Yo lo felicito Porque fue como El que dijo Sabes que tengo una idea La echemos a andar Y yo quiero hacer Una invitación Ya la hemos hecho antes Chicos que estén escuchando Que tengan muchas ganas De hacer algo innovador Sea que les guste Sobre este tema Sobre otro tema Hay muchísimas Pero no se queden Con las ganas O sea, vale la pena Apostarle algo distinto Y chavos como Raúl Que desde un principio Pues 19 años Raúl Cuando empezaste tu empresa Ya pasó mucho tiempo Ahorita ya estoy viejito Bueno Pero fuiste joven El punto es que Chavos que desde los 19 años Se vean en este espejo Y digan Sabes que es que yo A cierta edad Me quiero ver ya Consolidando mi futuro Que padre La verdad Vale la pena Chavos que se vean En otro tipo de actividades También El chiste es como Que echarle las ganas Y no cansarse nunca ¿No? O tú que piensas Sí, pues nunca hay que Nunca cansarse Hay que echarle las ganas No, nunca, nunca Y hay que De vez en cuando Hay que romper las reglas Ah, es correcto De vez en cuando Bueno chicos De Chiapas Espacio Joven Pues esto fue todo El día de hoy Recuerden que estamos En Facebook Estamos en Twitter Y por favor No se olviden Que si por ahí Tienen alguna bonita idea Que quieran compartir Este sillocito Es suyo Si les gusta este También se lo presto Como en la feria El que le guste Pero bueno El día que gusten Aquí tenemos De verdad Estamos a sus órdenes Así que por favor No se queden con las ganas Raúl Muchísimas gracias Por haber acompañándonos En este espacio La verdad es que Yo me hago bolas a veces Pero de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Y pues muchas gracias A todos los que nos estén Escuchando también Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!